Este es el momento exacto en el que América perdió el Clásico Nacional. 15 segundos dignos para el análisis. Primero las preguntas, ¿cómo, cuándo, dónde y por qué? Ricardo Antonio Lavolpe decidió saludar a Matías Almeida. La sonrisa delata a Matías. Todo parece indicar que lo hizo con alevosía, ventaja y dolo. Lavolpe reacciona al darse cuenta que rompió una cábala de más de 60 años. Sí, escucharon bien, más de 60 años. ¿No me creen? Aquí el bigotón le explica a Matías que su cábala la hace desde chiquito. La imagen final es desgarradora. Ambos intentan reír, pero Matías se va con una sonrisa en el rostro. Arrancó el Clásico Nacional y Lavolpe quería enmendar su error. Ricardo condenó a su equipo. Fue una noche gris para América. Gris como el traje de Lavolpe. Una noche oscura. Como el uniforme de Agustín Marchesin. Los dos personajes americanistas con más presión sufrieron el Clásico ante Chivas. Marchesin lo hizo en la cancha. La volpe en el banco. Ambos parecen estar salados. Y es que cuando Marchesin parecía poder tener una buena noche, sus propios compañeros se encargan de echarle a perder su primer Clásico. Y es que aunque él se esfuerza, simplemente parece que nadie lo quiere ayudar y lo hacen enfurecer. La presión se apoderó del arquero americanista y también del técnico de las águilas que ante el agobio de la derrota decidió terminar con el sufrimiento. La Volpe se fue del Clásico. Marchesin vivió otra noche sin gloria. Ahora América tiene que rezar por ganar su próximo partido ante Cruz Azul.